Hola Muchas gracias por estar aquí Os quiero contar una historia Muy corta En mi casa mis hermanos mayores eran muy de los Beatles Se escuchaban mucho los Beatles Hasta que llegó el primer álbum de Nachapop Que ya podíamos cantar las canciones Porque estaba en español Y fue una pasada Si conseguís el primer disco de Nachapop En la parte de atrás Pone una cosa que es Se recomienda escuchar a volúmenes perjudiciales para el oído O sea, nosotros hacíamos bastante caso Y lo poníamos a toda hostia Cuando llegó el segundo disco ya fue una pasada Al buena disposición Y mi amigo Carlos aquí a la batería Tuvo un pequeño problema con unos rockers Porque nosotros éramos rockers Íbamos muy de rockers Pero Carlos llevaba una chapa de buena disposición Que era el edificio de Gran Vía Con rayas Rosas y azules Entonces llegó un rocker y le dijo a Carlos Tú no eres rocker porque Escuchas a Nachapop Ese hombre no tenía ni puta idea Nachapop ha hecho rock and roll Ha hecho pop Ha hecho lo que ha querido Muchas gracias por estar aquí Y vamos a empezar con un tema de ese disco Y vamos a empezar con un tema de ese disco Y vamos a empezar con un tema de ese disco Y vamos a empezar con un tema de ese disco Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh.